Hola amigas y amigos, en este video vamos a contestar a las diferentes inquietudes, preguntas y dudas que usted ha escrito en los comentarios de varios videos. Un saludo especial a todas las personas que siempre están comentando y a todas aquellas personas que se han suscrito. Si usted no se ha suscrito todavía, hágalo. Puede ganar libros, puede ganar conocimiento tributario y estar en esta familia para mí. Le agradezco. Bien, aquí tenemos varios ganadores de libros que todavía no nos han enviado sus datos personales. Pueden escribirnos al correo que sale ahí en la pantalla para que usted se pueda comunicar con nosotros. Se llama youtube.carloramirezea.com Aquí como usted lo está viendo en la pantalla, ahí eso es donde usted tiene que comunicarse. Gracias. Yesed Manuelli, Cristina Paniagua, Mari García. Dice, yo la tengo, mi cheque, pero mi hijo no. Ok, depende si su hijo es dependiente suyo, ahora está esperando ya los 1400 de estímulos. Si su hijo, en los estímulos anteriores, es mayor de 16 años, ya no recibió el estímulo. Otra pregunta, señora Adafi García. ¿Cuál sería la razón por la que no he recibido mi depósito de los taxes 2020 y tengo casi dos meses que presenté impuestos? En un video anterior está cómo buscar la página del IRS y ahí puede, con su número de seguro social y el monto que usted va a recibir, adicionalmente el estado civil que usted presentó, pueden darle más información de dónde está su reembolso. Recordemos que hay mucha espera con el IRS. El IRS en esta temporada ha sido una de las más desastrosas para ellos porque cheques del primer estímulo, cheques del segundo estímulo, cheques del tercer estímulo, ajustes a la ley, todo esto, enmiendas que hace la gente, entonces todo esto ha entorpecido el libre movimiento del IRS. Eso significa que las personas tienen ahora más tiempo de espera. Esperemos que pronto llegue su cheque. Señor Ian Álvarez, desearía contratar sus servicios profesionales, me brinda un número directo para hablar con usted, escríbame al mismo correo electrónico y una asistente de mi oficina le puede contactar. Por favor, no quiero ilusiones, en vano estoy, dice Rosenda Machado, no son ilusiones, no crea que lo que hablamos en este canal es demagogia, no soy político, nunca me gustó ser político. Soy un contador, soy enrollee agent, tengo mi licencia con el IRS, pero lo que le decimos aquí, créame que no tiene nada de mentira. Aquí solamente hablamos con lo que se debe hablar, la verdad. Y recuerde, está demorado, sí, va a recibir, sí. Mire, me hicieron una pregunta que dice, ¿cuándo voy a recibir? Si es que no hago los taxes ahora, no lo voy a recibir. ¿Y qué pasa si hago el próximo año? En realidad, la ley le da a usted tres años para poder reclamar este estímulo. El próximo año, si no recibe hasta el 31 de diciembre, puede presentar una declaración de impuestos del año siguiente para poder recibir el crédito de recuperación. Selena Espinosa, saludos. Ojalá ya pueda recibir mi estímulo y también las personas que todavía no, así es, queremos que todo el mundo reciba. Olivia, gracias por estar pendiente de nosotros, a usted por estar en mi canal, señora. Gracias por darnos buenas informaciones, eso es lo que tratamos de hacer, informar con la verdad, sin exageraciones. Gracias, yo siempre estoy contento, gracias a Dios. Tati Pardo, Dios permita, llegue pronto y todo lo que nosotros necesitamos, que necesitan ser aquí, así es, todo el mundo necesitamos. Y aquellos que tienen más, por algo Dios les da más, compartan. Haga llegar a sus familiares, a sus amistades, que ahora con la pandemia habrá muchos necesitados. Y si usted y yo somos bendecidos de estar en este país, sabemos que medio mundo quiere vivir en el país de las oportunidades y no puede. Usted y yo estamos en este país y por eso recibimos estímulos, reembolsos, cosa que en otros países no existe. Les mando un saludo y las esperanzas tienen que seguir siempre pendientes. Miriam Martínez, yo recibí el primero y el segundo estímulo. Y les cuento que me ha servido bastante, ya con esta situación económica que estamos pasando, especialmente a mi familia, con su parte del dinero, que mire lo que estaba hablando. Usted ayuda a su familia que está en su país. Gracias a Senat Ventura por enviarme bendiciones. Le envío a usted el triple. Hay buenas noticias para los que tienen seguro social, es hay, así es, hice el video aquel que ya están recibiendo los beneficiarios del seguro social. Esperamos que sea pronto. Señor Enrique Ramírez, uno de los primeros que ha estado en este canal conmigo. Gracias. Así es, usted estaba desde que teníamos creo que 5 mil suscriptores. Ahora, gracias a Dios y gracias a todos ustedes por la confianza, por la credibilidad que han puesto en mí, ya hemos superado los primeros 100 mil. Pero la meta sí, queremos un millón de hispanos aquí, en este canal. ¿Para qué? Porque, mire, hay mucha gente que de este canal se ha hecho preparadores profesionales de impuestos. Para mí, es un orgullo personal, porque la gente empieza a encaminarse en una profesión. Mire, la universidad, va a la universidad, 5 años, 7 años, tiene que pagar 150 mil dólares. Latin American Business Institute, que es a quien yo he formado, un instituto de enseñanza. Ahí nosotros formamos preparadores de impuestos, preparadores profesionales de impuestos que van a alcanzar una carrera. Así que, ahí estamos. ¿Cuándo llegará a los hijos para los padres con itines? El video que hice, en realidad, ya está aprobado por el IRS, pero, y por supuesto por Joe Biden, pero el tiempo. Seamos realistas. Primero van a entregar a los ciudadanos, residentes, seguro social, retirados, y, lamentablemente o felizmente, cuando todo el mundo ya se le acabó el dinero, a usted le va a llegar su cheque del estímulo. Por sus hijos nacidos aquí. Entonces, hay que esperar y seguir creyendo que esto es posible. No hay mal que dure 100 años. Las personas que tienen itin, un día van a mirar hacia atrás y decir, me acuerdo cuando tenía itin. Hoy tengo seguro social y he arreglado mi situación migratoria. Hay el proyecto del presidente Biden. Ojalá este se dé y usted pueda conseguir su residencia. Lo deseo de todo corazón. Puerto Rico, muchas gracias. Paraíso fiscal realmente responsabilidad. No, no. Lo que pasa es que en Puerto Rico la economía está tan baja que los paraísos fiscales no existen. Ahora, el paraíso fiscal que era Panamá, la fuerza en los papeles de Panamá. Bueno, lo tenemos en política. No he recibido mi tercer cheque de estímulo y hace mucha falta. Edeliza Martínez, saludos. Tenga fe, ya mismo llega. Hoy es Viernes Santo. Entonces hay que acogerse y estar en paz y tener fe. La fe mueve montañas. ¿Se acuerda? Versículo bíblico. En el banco y la paciencia esperando. Gracias por su información. Caridad Delgado. A usted, gracias. Carlos Pelia, ojalá así sea. Carlos, tenga buen Viernes Santo. Usted también. Y todo el fin de semana. Gracias por estas noticias tan importantes. Su información es muy buena. Lo felicito, señora Espejo. Gracias, señora Rosa, por su confianza y por estar aquí con nosotros. Señora Lourdes, también le agradezco. Si no ha recibido los 600, debe hacer una declaración simple. Mire, mucha gente que no ha recibido el primero y el segundo y están en SSA y en Seguro Social, acérquese donde un preparador de impuestos. Le va a cobrar 40 dólares. Algunos podrán hacerlo hasta gratis. Y dígale que necesita hacer el simple tax. La declaración simple para pedir el estímulo. 10 minutos, 20 minutos se demoran y lo podrán hacer. Sigo esperando, Ruth Maldonado. Soy del Seguro Social. Ya hay fechas. Vea el video que habíamos manifestado las fechas. Yumara Martínez, ¿cuándo comenzarán a entregar los impuestos? Están entregando todos los reembolsos. Hay demoras, sí. Hay muchas demoras. Pero pronto llegará su estímulo. Tenga fe. Gracias a todas. Ustedes, tanta gente que me desean bendiciones. Es para mí especial. Es para mí acogedor saber que usted desea que Dios me bendiga y Dios me bendice. Y esto es importante. Y yo le deseo a usted el doble de lo que siempre me desea a mí. Bendiciones en este día, Viernes Santo. Veamos. Mayra, parece mentira que los veteranos que sirvieron en este país, así es. Pero esa es la política, ese es el orden. Empiezan, no tenían los datos del Seguro Social, no habían recibido. Pero ahora ya tienen. Esperemos que hasta el 15, han dicho, de abril, van a recibir todas las personas del Seguro Social. Isabel Castillo, gracias a usted. Gracias por estar en este canal. Y a usted, amiga, amigo, que está viendo este video por primera vez y no se ha suscrito, suscríbase. Aquí solamente estamos en familia. Aprendemos. Número uno, impuestos. ¿Qué es lo que yo domino? ¿Qué es lo que yo sé? Mi licencia del IRS. Para representarlo a usted, si debe dinero. Y tratar de negociar la deuda. Eso es lo que hago. Esa es mi profesión. Bueno, hablar aquí en video es simplemente mi voluntad para darle esa información. Por supuesto que YouTube me paga, sí. Y por eso he podido invertir en equipos, en cámaras, lámparas. Pero hay que luchar. Esto no es fácil. Editar un video, producirlo, levantarse a las 5 de la mañana. Pero todas esas bendiciones me llenan. Me gratifican y me impulsan a que siga siendo una persona mejor cada día. Y brindar a esta comunidad el apoyo y las respuestas que en muchas partes podrían estar equivocadas. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Juan Cruzado, señora Sharon Gutiérrez, Marvin Castro, Sergio Gómez, César Sánchez, Dania, Carlos D. Coronado. Yo soy Carlos D. de David. Gracias a usted, señora Silvia, señora Martina, señora María Rosado, Efraín Landa Verde, señor José Rodríguez. Gracias a usted, Betsabe y Abor. Gracias, gracias. Victoria Rodríguez, Alicia Pimentel, Avalan Home Services. Entonces, usted tiene un negocio. Ahí tenemos muchos videos de cómo llevar bien su negocio. Enhorabuena por usted. María Ronquillo, saludos. Una persona que falleció, fue dependiente, le mandaron el pago de estímulo. Hijo, devuelve el dinero o se queda. Devuelva el dinero. Después le van a estar cobrando con interés. Entonces, ay no, mi amigo, estoy en el paquete de Seguro Social ya antes del 15 de abril, dijeron. Buenas tardes todos. Quisiera que Dios y me gane ese libro. Adalberto, siga participando y todos sigan participando. Yo quisiera tener 100 mil libros, pero el presupuesto no alcanza. Así es que, dice, pocos son los escogidos. Sigamos teniendo fe. Bien, esta intervención cortita, porque hoy es Viernes Santo, hay que estar tranquilos trabajando. Haga el bien sin mirar a quién. Ahí teníamos un montón. Todo, a todos, a todos, a todos, saludos. Tenga fe, porque el estímulo va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Recuerde eso que dice, si nuestra fe fuese del tamaño de un grano de mostaza. Podríamos mover una montaña. Así que, tengamos fe en que el estímulo va a llegar, en que su dinero va a llegar. No hay mal que dure en 100 años. Dios tarda, pero nunca olvida. Sí, soy creyente. En este canal somos creyentes. No enfatizamos la religión, pero sí damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí todos los días. Por darme salud para estar con ustedes día a día. Muchas gracias, bendiciones a toda su familia y que este sea el mejor día de su vida. Muchas gracias. 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 Gracias.